con la siguiente información. Bueno, sorprendido porque ayer en horas de la noche la información daba cuenta que hay un medio que lo titula con la excusa de los incidentes hace sucedidas horas en la provincia de Salta el sector de los autoconvocados docentes de la provincia de San Juan convocaban a una medida de fuerza para el día de la fecha a través, esto era en consonancia con la denominada red de docentes autoconvocados del país lo cierto es que en la provincia de San Juan en forma repentina se daba por lo menos una convocatoria a una medida de fuerza y movilización a una medida valga la redundancia por el sector docente para el día de la fecha lo tenemos en línea a Oscar Valdemoro de Secretario General de Docentes Unidos San Juan muy buenos días Oscar, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los cronistas de la mañana ¿Cómo estás Oscar? Buen día Buen día Daniel, buen día a toda la audiencia de los cronistas de la mañana Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención como siempre Oscar Bueno Oscar, a ver explícanos un poquito porque sorprendió a propios yo creo que ha sorprendido a propios y ajenos esto ¿no Oscar? Sí, bueno si bien el tema se viene tratando del fin de semana porque bueno fue la semana pasada cuando hubo esta brutal represión a los docentes salteños ya nosotros sacamos un repudio y una adhesión a la lucha de los docentes de salta el día domingo en nuestras redes sociales pero bueno un poco introspectivamente y me parece a mí sin el tratamiento necesario bueno, salió esta convocatoria a un paro, digamos de actividades para el día de hoy Oscar también se habla de no solamente esto es en consonancia con la JET Nacional de Autoconvocados Autoconvocados Docentes y empiezan nuevamente algunos reclamos como por ejemplo el incremento del valor índice volver al tema de la canasta básica pero a ver Oscar creo que y creo que tal vez mucha gente está pensando lo mismo desde el sector de los convocados ya como que hay docentes que han perdido el norte me parece, ¿no? Sí, indudablemente bueno veníamos siendo afectados por esta crisis económica por esta inflación y bueno por ahí me parece que se toman algunas medidas y se disponen algunas acciones sin la necesaria reflexión y sin llevar una propuesta concreta objetiva que nos solucione la problemática no, o sea es como que iniciamos las acciones sin proponer nada ¿no? sin ser totalmente racionales eso yo creo que va en contra de de lo que andamos necesitando porque bueno este se pactó se pactó algo exacto a ver porque el gobierno a ver lo que dice la sociedad y bueno disculpa Oscar que te interrumpa pero debes haber sentido esto en la calle para el que no es docente el ciudadano de APE común primero y si no supieron negociar es problema de ustedes porque los recibió el gobierno Oscar ¿no? segundo el 14 de mayo el oficialismo y esto te lo lleva a Salta en Salta el oficialismo hallazó Oscar y acá también el 14 de mayo Oscar si efectivamente yo voy a dejar un poco el aspecto político de lado si pero es cierto lo que vos decís este que en Salta el gobierno provincial ganó la elección con el 47% sin embargo bueno si bien quien gana por mayoría tiene la posibilidad de gobernar también hay que escuchar a las minorías ¿no? pero bueno dejemos esto de lado nosotros tenemos un acuerdo que se firmó ¿sí? a lo mejor algunos docentes lo desconocen este que tiene una cláusula de salvación automática ¿sí? sigue prácticamente una cláusula batilla este que yo creo que indudablemente en junio por el nivel inflacionario que llevamos se va a tener que poner en práctica va a tener que empezar a funcionar este automático porque bueno hasta abril teníamos un 32% de inflación este en mayo se calcula que va a ser un 10% más entonces estaríamos en el 42% como mínimo como mínimo en junio va a haber otro 10% más de de inflación lo que nos lleva al 52% si nosotros este tomamos en cálculo que tenemos que estar en el 57% o sea 5 puntos por encima de la inflación en junio ya tendríamos que tener activada la cláusula de activación y bueno yo creo que ahí ya hay que sentarse a negociar en otra paritaria si bien hay una gran parte de la docencia que tiene su salario congelado desde marzo ¿por qué te digo esto? porque el maestro que recién se inicia como hasta algunos que tienen hasta 10 años de antigüedad el salario 2 han venido cobrando el piso de 180.000 pesos desde marzo entonces los aumentos que ha habido en estos índices no los ha alcanzado a superar ese monto ¿sí? siguen con ese piso entonces ven el sueldo estático en ese sentido pero bueno es como vos decís es lo que en ese momento se negoció ¿sí? hoy en día la canasta básica total está muy por encima de eso este y bueno pero también es un poco aprender de los errores que se cometieron en el pasado y no volver a combaternos porque si seguimos actuando de la misma forma y vamos a conseguir los mismos resultados no hay por dónde escapar Valdemoro ¿cómo te va Daniel Núñez? te saluda ¿cómo anda? ¿cómo te va Daniel? ¿cómo te? a ver estaba hablando con mi compañero y que tiene que ver con el aspecto político y el aspecto netamente no que se ha producido con la cuestión de los autoconvocados la primera pregunta mía ¿qué está pasando hoy en las escuelas? ¿hay medidas de fuerza? ¿hay docentes que sean adheridos a estas medidas de fuerza? ¿hay convocatoria para el sector y que haya una movilización? ¿qué está pasando en las escuelas? hay algunas escuelas que han adherido sobre todo primarios que han adherido bueno nosotros en este sentido creemos y así lo hemos expresado hoy en nuestras redes sociales que el paro la huelga que es un derecho que posee el trabajador para defender la dignidad alimentaria de su salario debe ser ejercido como último resorte una serie de medidas tampoco escapamos a la realidad de que acá en la provincia de San Juan desgraciadamente las entidades sindicales paritarias no tienen la representatividad suficiente ni se han manifestado en torno a este tema de salta ¿no? pero nosotros creemos que sí podría haber surgido alguna movilización o algo así pero bueno el paro nos parece que ha sido un poco apresurado de hecho nosotros no hemos ni adherido ni estamos en contra porque hay en las escuelas se ha tratado entre los compañeros de diferentes establecimientos y bueno algunos han estado de acuerdo y han hecho paro pero mayoritariamente bueno estamos estamos viendo que la movilización no es la que tuvimos anteriormente bueno y esto implica que estas medidas que se pudieran tomar en un escenario más crítico se vayan devaluando y bueno también sean impopulares ante la sociedad ¿no? esto te lo pregunto porque bueno manifestaba que no querías involucrarte en la política al respecto de esta medida que se ha tomado por parte de los autoconvocados pero uno de los autoconvocados que ha llamado a este paro y a esta movilización es nada más ni nada menos que Cristian Jurado candidato a gobernador candidato a gobernador de la provincia por izquierda lo cual de alguna forma esto se está politizando sin ninguna duda y también si bien es cierto otro medio de comunicación habla de un referente al cual no da el nombre lo mantiene en reserva bueno habla de que esto y con la excusa de lo que sucedió en la provincia de Salta con esto que los docentes fueron de alguna forma reprimidos en esta provincia habla de que van a aprovechar esta circunstancia en repudio de lo que pasó en Salta pero también para llamar a paritarias o reapertura de paritarias ya lo cual no es lo que se pactó y por lo cual esto también se politiza teniendo en cuenta que hay un candidato a gobernador autoconvocado que está llamando a esta medida ¿no? bueno este nosotros del sindicato docentes unidos siempre hemos tratado de ser responsables de ser racionales de apostar al diálogo a pesar de que el gobierno no lo ha recibido claro pero bueno esa es nuestra conducta este otros tendrán otra conducta y se podrán hacer cargo otros bajo el término de autoconvocado quizás ni se les puede hacer cargo porque no se sabe ni quiénes son cuando el sindicato docente unido este convoca alguna medida de fuerza se sabe que hay una comisión detrás de todo esto y se sabe qué personas están entonces por eso este nosotros tratamos de ser responsables de evitar de descuento a los docentes que después tengan que lamentar este y tampoco se nos puede tildar de oficialista y tendremos siempre esta capacidad de lucha del gobierno que sea nos gusta el color político o no nos gusta el color político que tenga entendemos que esta es la función de los sindicatos luchar por los derechos de los trabajadores independientemente y autónomamente que sea el gobierno de Tula Oscar siento que pasan estas cosas por ahí en estos movimientos pero volvemos a lo mismo a lo que manifestaste no cometer los errores que se pudieron haber llegado y de hecho se cometieron errores del pasado pero actuando de esta forma se va camino a cometer los mismos errores o no Oscar si si bueno pero este te vuelvo a repetir Daniel yo creo que bueno los resultados que están a vista son apenas un grupo en general la docencia sabe identificar y bueno esperemos que en el futuro podamos canalizar de la mejor manera posible las peticiones y seleccionar a quienes puedan llevar una propuesta superadora que en realidad solucione la problemática de todo y no sea simplemente parcha Oscar la reapertura de paritarias para cuando está prevista según el acta paritario es para el mes de julio para el mes de julio sí yo creería que a fines de junio ya se tiene que activar porque bueno en julio tenemos el último tramo digamos bueno no el penúltimo tramo pero bueno ya va a ser un tramo insuficiente porque seguramente ya en junio se va a tener que reactivar la cláusula de la teña que establecieron en el mismo acta y te hago la siguiente pregunta fines de junio mañana comienza el mes 6 van a volver a moverse los autoconvocados armar estas pseudo comisiones que entraban eran recibidos después entraba otra comisión o se lo van a dejar todos a los gremios a los que están de alguna forma están bajo la normativa de la ley bajo el rigor de la ley seguramente vamos a estar atentos a la paritaria yo creo que ese es el momento para manifestarse llevar propuestas generar alguna alternativa que pueda o no ser tenida en cuenta por los gremios si es tenida por los gremios y llevan la misma propuesta que el docente quiera definir en las aulas bienvenido sea porque esto sería bueno ahora si no la llevan y bueno ahí será el momento de presionar y de pedir que se tengan en cuenta soluciones integrales a esta problemática que abarca el estado mucho más cerca de la ganancia básica total pero también de medir que el segundo cargo se pague igual que el primero y que se solucione también si bien no es algo de un resorte del gobierno provincial pero sí de cómo informa el gobierno provincial las retenciones que se deben hacer de ganancias porque bueno hay varios ítems que se definió en la paritaria nacional que no deberían ser tenidos en cuenta para informar de ganancias y tenemos entendido que la provincia nos está informando como si fueran pasibles de retención está bien pero cuántos docentes son alcanzados por ganancias Oscar sí son menos pero exactamente estamos hablando de ganancias lo han llevado a 600 mil pesos 500 500 500 503 mil 505 mil exactamente sí hay bueno docentes que son directivos que tienen muchas horas son personas alejadas que pueden llegar a alcanzar no nos olvidemos de los supervisores jefes de supervisores jefes de área bueno hay docentes que superan sin ninguna duda son menores una mínima pero hay algunos ¿no es cierto? sí sí hay docentes bueno nosotros debemos trabajar para todos para todos para que el beneficio llegue a todos sin ninguna duda y bueno y futuros aumentos si no se regula también esta base de ganancias y va a alcanzar cada vez más a más docentes no porque los sueldos sean menos sino porque este esto queda estancado un poco en el tiempo exactamente y tiene que ver la situación es tan rápida que nos va superando hasta en esto claro hay que trabajar para todos sin ninguna duda esto es una realidad para eso están justamente las organizaciones sindicales a las cuales Oscar Valdemoro es secretario general de una de ellas pero mucho más hay que pelear teniendo en cuenta de que cuando se terminó esta reunión con los autoconvocados en fin el gobierno de la provincia les dijo ningún docente va a cobrar menos de la línea de pobreza o sea 180 mil pesos en ese momento ahora la línea de pobreza está arriba de los 200 mil 203 mil pesos lo cual implica que ya quedaron muy por abajo de esa línea de pobreza 203 mil en mayo en mayo perdón en mayo en mayo todavía no será mucho más sin ninguna duda así que y eso también eso es lo que indudablemente el docente ha notado que al principio si bien compensó un poco este aumento han pasado dos o tres meses y bueno la inflación supera largamente lo que es la realidad Oscar la última para no quitarte más tiempo Docentes Unidos se va a poder sentar en el mes de julio en paritarias locales en paritarias paritarias docentes nosotros tenemos la esperanza de que así sea estamos haciendo todos los esfuerzos a pesar de de este silencio de esta falta de de que se pida el Ministerio de Trabajo de la Nación ¿no? bien este vamos a seguir trabajando al respecto el abogado bueno este ya estamos por esperando unos días para hacer otra presentación porque ya estaría el tiempo más que cumplido para que se pida y no lo ha hecho este vamos a hacer esta presentación y también vamos a ir a la Delegación San Juan de acá para que ellos puedan oficiar un poco también de de gestores de esta definición porque nosotros entendemos que ya tenemos toda la documentación presentada todas las correcciones hechas resta la firma nada más pero bueno este desgraciadamente los tiempos de Buenos Aires y las divisiones que hay allá en los en el Ministerio no nos han favorecido y bueno este esperamos que que pronto salga ya sea por presión de la ley que de la justicia en este caso que tendríamos que ir también un poco a hacer un reclamo de la judicial o si no bueno este claro lamentablemente lamentablemente la política metió la cola ¿no? si evidentemente hay un una presión de los gremios oficialistas que no quieran nuevas entidades sindicales para que no salgan claro exactamente Oscar si de alguna forma tienen la suerte de sentarse docentes unidos se sienta bueno lo dijo una secretaria también del ámbito privado que ellos tendrán que estar sentados en paritaria estamos hablando de SADOP porque a nivel nacional se sientan dice que la titular del nuevo del gremio acá la flamante titular del gremio ha manifestado de que ella aspira a sentarse pedir que sentarse en paritaria local también al abrirse el juez es decir más gremios se descomprime un poco la calle Oscar y se descomprime la calle si en verdad representan los intereses de los docentes yo creo que se va a abrir y que está la posibilidad para abrir una nueva forma de paritaria mucho más representativa de la que fue hasta ahora hay que tener en cuenta esto una comisión nueva o sea que los que se sientan en esa paritaria van a ser nuevos UDA posiblemente también con una conducción entre comillas nueva pero diferente bueno si se sienta y si podemos abrir aunque sea de oyentes al resto alguna organización como la nuestra o algún representante de autoconvocado yo creo que no estaría fuera de la ley sería un poco renovar y hacer más representativa esta comisión paritaria Oscar la última la última hay una por lo menos las imágenes en la puerta del centro cívico un grupo minúsculo de docentes bueno hay pseudo referente como decís vos el nombre porque a ver evidentemente no tienen problema en dar los nombres Echegaray es un referente o no Jorge Echegaray para mí no bien este de todas formas este no puedo desconocer que hay muchos docentes que lo siguen sí para ellos será este yo no lo reconozco como un referente de autoconvocados y con los autoconvocados con los que generalmente he tenido diálogo son con el grupo delegado claro sí del cual creo que o sea que este grupo de autoconvocados es como un grupo radicalizado dentro de los autoconvocados Oscar y yo te diría que sí hay varios grupos dentro de autoconvocados hay algunos que están armando un gren hay otros que son más radicalizados y que tienen presencia nomás que tienen la piedra después de la mano pero bueno este también en la docencia hay grupos que lo siguen y otro grupo que no Oscar te agradecemos por tu tiempo por tu atención como siempre obviamente te vamos a estar consultando con el collar de los días porque la última vos crees que a ver esto se podrá porque a ver la información anoche decía y bueno si hay una gran convocatoria si hay un acatamiento importante y seguimos y seguimos y seguimos pero vuelven a tensar la cuerda Oscar y cuando todavía hay como lo acabamos como comenzamos la nota Oscar hay un acuerdo firmado ¿no Oscar? no es bueno empezar a tensar la cuerda si yo creo que no es bueno y yo creo que que el reclamo sea sea justo no justifica ciertas metodologías nosotros es como esto que el fin no justifica los medios exacto el fin especifica los medios nosotros tenemos que pensar primero como docente tenemos que pensar que hoy es un día que el chico pierde clase si que bueno el reclamo puede ser totalmente justo pero también debemos defender nuestra profesión y también debemos cuidar la imagen que tenemos ante la sociedad ahí está Oscar lo peor que puede suceder es que es tener docentes no pensantes Oscar ¿no? si la bronca no nos puede llevar a hacer cosas que la bronca no nos puede llevar a anarquizar a balcanizar la protesta y nosotros somos somos defensores de las instituciones instituciones sindicales representativas y todo eso claro exactamente entonces tenemos que respetar las instituciones la institucionalidad entre ellos la ley claro exactamente hay cosas que como autoconvocado se puede hacer pero hay otras cosas que no se pueden hacer o no se deberían hacer entonces eso en eso tenemos que ir pensando muy bien Oscar muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información sobre el sector docente así lo requiera que tengas muy buen día muchísimas gracias nuevamente no buen día para todos ustedes y gracias por consultar muchísimas gracias fue Oscar Valdemoro de docentes unidos de San Juan charlando de esto que es opresivo claro pero a ver muy muy a ver lo peor que puede tener y creo que así y todo tiene que ver con todo porque si empezamos a cargar las tintas también todas las gestiones de gobierno el problema educativo también tiene que ver con los docentes y sin ninguna duda Daniel sin ninguna duda el problema de la mala educación exactamente tiene que ver también con la mala preparación de los docentes con esto de que la exacerbación que los lleva a que no se respeten ni siquiera las normas el docente debe a ver al margen de que todo reclamo sea justo en el medio ¿qué quiere qué? si desde el gobierno nacional nos dicen que detrás de cada reclamo hay un derecho sí es cierto es cierto esto usted cree que es cierto es cierto pero con a ver usted cree que es cierto pero cuando sos un ser racional un ser racional y si don Tony le gustaría tener un BMW y que vas a ir a cortar la caída don Tony ¿sabe lo que va a pasar? si me van a llegar puesto ahí no tiene el derecho de tener un BMW seguramente seguramente por eso por eso va a protestar no siempre después de cada reclamo hay un derecho exactamente lo peor de todo puede haber un derecho pero no por eso salimos protestando lo peor de todo es que que el docente que instruye forma claro y a veces lo hace mal eso es lo más grave a veces lo hace mal salga y se cree a ver se crea no no a ver lo de hoy una cosa es el repudio totalmente lo que y a ver volvemos a lo mismo porque todo tiene que ver con todo el señor Sainz en Salta levantó las urnas exactamente sacó casi el 50% exactamente y si a la semana porque las elecciones fueron hace poquito a la semana los molía a palo y es problema de los salteños que no lo saben votar los oficialismos van ganando exactamente y fíjese usted el día en que nosotros empecemos a respetar la ley nos vamos a dar cuenta que nos puede ir un poquito mejor exacto el día en que nosotros empecemos a respetar las instituciones nos vamos a dar cuenta de que tal vez nos vaya un poquito mejor porque lo aclaró el señor Valdemoro mire tenemos un sindicato que tuvo elecciones y que cambió la comisión exacto ahora ya no podemos decir esperemos que no todavía no asume estamos hablando de la gente de UDAT que ya vamos a decir algunas declaraciones que ha hecho y que no tienen nada que ver con esto sino sobre la situación en que se va a encontrar UDAT en la Unión de Centros Agremiados Provinciales el día 12 cuando asuma la nueva secretaria general la señora Paz Quiroga va a estar sentada en este tramo que viene exactamente va a estar sentada en junio exactamente o sea que ya no va a estar aquel que levantaba una batalla oficialista pero esperón vayamos por parte gran parte de Patricia Quiroga de la excelente asolladora elección que ha hecho la lista verde tiene que ver mucho con el apoyo de los autoconvocados seguro seguro y ahora tenemos estos grupos grupantes como le querás llamar bien exacerbados que no siempre de cada derecho tiene que haber una manifestación ya hubo elecciones se cambió la comisión ya no podemos decir que van a levantar la bandera oficialista para el sanjuanino de pie y viejo escuchenme no supieron si no supieron alleglar es problema de usted claro y si no esperen un poquito a ver hoy los chicos hay chicos que no han tenido clase evidentemente como lo dijo Oscar segundo el municipal tiene que esperar a mitad de año el gesto de la administración pública administración pública central policía médicos centros todos están esperando que llegue el mes de porque la inflación nos come a todo para sentarse justamente no necesariamente los señores docentes o las señoras docentes tienen que salir a la calle cuando se les da la gana para eso tienen instituciones instituciones que ellos mismos eligen ya eligieron gente nueva en UDA hay elecciones en la UDA ya lamentablemente falleció Rosa ha quedado el adjunto y hay elecciones también durante el próximo mes de junio ya hubo elecciones en SADOC ya hubo elecciones en SADOC que también hubo nueva comisión detectiva exactamente lo cual implica de que porque hay un referente que lo sigan 10, 15, 20, 100 docentes van a salir a cortar las clases y hacer una manifestación son protestos de que en Salta hubo represión son protestos de que no nos alcanza a nadie le alcanza a nadie le alcanza y por qué no saben los jubilados que están muertos prácticamente y claro entonces y los jubilados que los apoyan nadie nadie y esta radio y esta radio que habla muchísimo de los jubilados pero esto lo peor que le puede pasar a una sociedad es que anarquizarnos claro lo peor que puede porque si había algo algo había de que si era rescatable a pesar y muy loable y se valoraba mucho hasta hace unos años atrás a pesar del sueldo magro que tenían era el ser docente claro les recuerdo porque era un había obviamente hay buenos y malos pero ser docente significaba de alguna forma una línea de conducta exactamente de responsabilidad a pesar del sueldo pero ahora cuando tenemos que se anarquizan y se creen que hoy les han cortado las clases en forma arbitraria sin sentido después que no se quejen si le descuenten después que no se quejen y después lloraban estuvieron 17 días señores como lo dijo Oscar y no supieron hacer las cosas bien claro a después que no a llorar y después le lloraban no que nos van a descontar y se fueron a la UDA y se fueron a MET y bueno por lo menos hubiesen logrado muchachos una mejor una mejor claro una mejor hubiesen tenido organización se anarquizaron exactamente una mejor organización mejores propuestas claro porque nobleza obliga acá hemos criticado fuertemente el accionar que había y el gobierno los atendió dos o tres veces exactamente y creo que era el momento era el momento de haber levantado la medida haberle dicho le torcimos el brazo del gobierno le torcimos el brazo de los gremios nos vamos nos sentamos con la gente de gobierno a conversar y logramos tal cosa siguieron y al último se fueron con las manos vacías se fueron con las manos vacías se fueron con las manos vacías fíjese usted y para que terminemos con este tema al señor Jorge Chigaray que es referente autoconvocado vemos la foto de la cantidad de personas que están en el centro cívico no sé si llegan a 100 no sé no sé ya sos líder en este país ya sos líder con 100 personas sos líder ahora también está Cristiano Jurado candidato a gobernador de la izquierda a quien le ganó digo yo Cristian sacaste el 2% de votos en las elecciones exactamente a quien le ganaste 2% de votos sacaron los tuyos en las elecciones del pasado 14 de mayo en la provincia de San Juan y querés ser referente de los docentes vamos a ver cómo te va en las elecciones de gobernador Cristian la izquierda siempre tiene esto si no lo consiguen a través de la legalidad a través de la UNA quieren conseguirlo a través de la fuerza y a través de la calle esto es fuerza esto es tratar de hacer fuerza la calle cuando se toma en forma ilegal es un delito o cuando nosotros nos vemos en la 9 de julio que acá no nos da bronca no nos criticamos bueno por qué los docentes en San Juan este grupete de docentes porque no son muchos tenemos que soportar que hagan lo mismo si bien es cierto no están cortando la calle no le dan no le dan tampoco a ver si cortan la calle ahí si el fiscal el de la corte tendría que ir y desalojarlo claro porque hay instituciones chicos tienen que respetar sus propias instituciones que son los gremios los gremios los cuales ustedes eligen o de última señor ¿cómo se llama este muchacho? Echegaray señor Echegaray hágase un sindicato claro vos que los avales correspondientes y hágase un sindicato de última señor Cristian han jurado espere ser gobernador de la provincia de San Juan si es que lo vota la gente y dele un 7.800% de aumento a los docentes a ver si puede a ver si puede esa es la realidad no nos anarquicemos no querramos hacer cada uno lo que se nos da la gana en este país donde ya tenemos muchos que hacen lo que se le da la gana docentes son los primeros que tendrían que dar el ejemplo acuérdense de Sarmiento en la tierra de Sarmiento no hay pueblo no hay gobierno no hay nación que avance si no es en base a su educación pero si tenemos los docentes en la calle poca educación vamos a tener ¿no? Daniel Tanda y a la vuelta más cronistas de la mañana We are proud Individuos Hola a esta hora estos son los títulos más destacados en el país y en el mundo Vía País Diputados avanza la ley Olimpia un nuevo proyecto para combatir la pornovenganza o sextorsión la Cámara de Diputados dio un pequeño paso para castigar lo que se conoce como sextorsión o pornovenganza fue en la Comisión de Mujeres y Diversidad donde recibió un dictamen favorable un proyecto que incorpora al sistema legal la figura de la violencia digital como una forma más de violencia de género la iniciativa actualiza la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con el fin de incluir la violencia digital ya que actualmente las violencias que están tipificadas son las físicas la psicológica la sexual la económica y patrimonial y la simbólica C5N gasoducto Néstor Kirchner Brasil financiará la exportación de los tubos y láminas de acero para la construcción del segundo tramo lo comunicó la Cancillería brasileña tras una reunión bilateral entre Alberto Fernández y Lula luego del encuentro de presidentes de la UNASUR será a través de un crédito del BNDES que rondaría